y muy buenos amigos como pueden ver chicos no se encuentran de regreso al canal y en el día de hoy vamos a traer una partidita con la mac 10 como pueden saber en el día de ayer está haciendo un directo en el que hable pues de las armas que les gustaría a ustedes que yo hiciera que hiciera un que la trajera al canal no y mucha gente me dijo que les gustaría que jugara con esta arma y con la m60 no sé si podemos traer las dos armas pero vamos a intentarlo no vamos a intentarlo a ver si por lo menos tenemos un poquito de suerte mis compañeros no sé qué hacen sinceramente si te digo la verdad no sé qué están haciendo pero vamos a intentar llevar la partida a lo máximo no sé si podamos ganar pero el objetivo son 30 kills el objetivo son 30 kills con la mac 10 y ahora es bastante pero creo que podemos hacerlo creo que podemos lograrlo si les digo la verdad creo que poder lograrlo me vio ese vendrá a buscarme y se mataron entre ellos bueno la mátiz quizá madre mía loco watafo y ese tiro quizá esta no sea la mejor arma para este mapa pero bueno vamos a intentarlo y luego ya veremos qué tal no vamos a ver si tenemos un poquito de suerte explota granada hay gente por aquí no no cobrete epa haciendo la técnica del almendruco campeadingi qué mal de verdad es bastante mala a estas distancias de verdad me mate con la caída en serio como es posible loco el dios mío 4 kill 4 vamos vamos de mal en peor te puede decir la vela vamos de mal en peor digo que me salva es que estos son malos y que puedo hacer bueno ahí sacamos un par de kill no mucho pero oye lo suficiente para defender un poquito el orgullo porque madre mía porque madre mía por fin defendemos un poquito lo que el orgullo porque nos estaban apaleando prácticamente ya saqué 10 kills hoy no está mal no está nada mal compañero vay juan muérete de ahí loco no no en serio que malo eres loco no sé cómo no me mató digo me mató pero me hubiese matado mucho antes me dio casi tiempo a recargar dónde vas gol recarga no corre 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 buena sal por aquí no me salvaron la vida ese tipo me salvó la vida pero mucho mucho a ver si entra qué buena esa en serio le doy un cuchillazo y no lo mato bueno no pasa nada estamos defendiendo el honor ahora sí que estamos defendiendo ese honor a diestra y siniestra ese es enemigo en serio me dieron asistencia bien me dieron asistencia por lo menos no está mal puede ser mucho peor puede ser muchísimo peor adentro a 17 de vida lo deje venga 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 que podemos hacer una partida aquí de respeto dónde vas con el cuchillo ese te dijeron no te enseñaron modales en tu casa que no se sacan cuchillos a la gente estamos tenemos enemigos allá arriba también hasta el que me está disparando me está disparando desde ahorita me está poniendo de mal humor por favor dime dime que me dan una asistencia gracias al cielo a ver a ver a ver a ver hombre estamos defendiendo aquí el punto uff casi 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 buena asistencia que cuenta como muerte eso me gusta eso me gusta bastante pucharles un poquito no a ver dónde a ver si de verdad tienen lo que le lo que hace falta aquí para jugar pues tienen y demás 22 kills 10 muertes no está mal no está mal la verdad para estar jugando con esta arma que es un poco me en serio loco por favor ya todos los que vienen por ahí si puedo salir con uno de estos esto me gusta salir por aquí me gusta podemos flanquear un poquito por aquí y darles un poquito de amor buena 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 no soy muy fan de usar este tipo de armas para acabar las partidas pero oye lol what the fuck y ese montón de gente ahí parado en la esquina que hacen venga 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 que quiero quiero muchos kills quiero muchos kills lo le hiciste para malo asistencia que cuenta como muerte muertos, 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 muertos muertos, muertos, muertos confirmamos muerto buena la cuátruple what the fuck que cuátruple más loca y una doble otra vez casi triple lolazo de verdad loco quien entiende este juego de verdad donde va y mira este como me pega ese tiro lol pero me acabo de sacar ahí unos kills que dan vergüenza la pobre gente esta tiene que estar a ver acabo de salir que no me puedes matar así de rápido loco que todavía no ni había salido bien en el mapa a ver a ver a ver a ver a ver a ver donde se metieron esta gente muerto no vengas a inventarte cosas mira donde están campeando debía haberme debía haberlo acuchillado yo creo que debía haberlo acuchillado pero todavía están ahí no sé por qué tienen un afán de entrar a la zona no sé por qué pero bueno mejor para mí ya tengo que estar rondando 35 kills nada más en serio jure que estaba ya en los 50 madre mía me falta bastante por hacer entonces y este tipo donde está trepado loco que asqueroso ¿no? me está campeando muévete a ver muerto no 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 ¿por qué no dispara? estoy presionando el botón y no dispara como quiera no dispara como quiera que asco de sniper loco a ver si los matan a todos ahí campeando hombre por lo menos vamos a asegurar la victoria ¿no? y mira como salen cuatro detrás de mí yo no tengo idea pero esta gente parece que juegan juntos o si no están juntos no juegan o yo no sé qué pasa porque es que te aparecen 14 al lado 40-22 qué partida de mierda la verdad y este que mira la pared ahí como un perrito triste a ver si puedo flanquear a estos que vienen por ahí buena esa hombre tenías que robarme el kill ¿no? tenías que intentarlo a robarme el kill ¿no? no podías dejarlo hacer ni nada tenías que robarme el kill tenías que venir a robarme el kill dime por favor que alguien kill a la distancia buena doble tíranos aquí te avergüenza a ti y también le estoy dando al cuchillo le estoy dando el cuchillo pero como un desgraciado a ver si me cuchillo nada el juego no quiere que yo cuchille hoy le estoy dando el botón del cuchillo pero como un desgraciado muérete hombre por fin no, 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 no y no lo mato 48 por lo menos vamos a ver si llegamos a 100 a 100 a 100 ojalá ya quisiera yo llegar a 100 kills con esta ¿cuánto quedan? dos minutos ah, podemos llegar a 50 por lo menos no está mal 50 kills no está nada mal oye a mí me parece que es un bastante no es un logro en sí porque tampoco es que hemos descubierto la última partida de Cristo pero bueno no vas para ningún lado lo iba a cuchillar pero como no creo que se fugue y este con la SKS ni me vio ni me disparó pero bueno 52-25 ya estamos hablando de una partida un poquito más decente tampoco ok asistencia asistencia que cuenta como muerte bien no está nada mal 60 kills 60 kills quiero 60 kills me interesan 60 kills a mí me interesan 60 kills nada más ni nada menos 60 kills eso es lo que me interesa a mí 60 killsitos 55 me queda un minuto me quedan un minuto para hacer 5 kills bueno uno cuchilla cuchilla y me mata él con el cuchillo lo estoy acuchillando yo 3 veces en la cara y él saca el cuchillo y me mata de un cuchillazo este juego no está roto nada este juego está rotísimo cuchilla a cuchilla no el cuchillo no funciona parece se dañó o lo rompieron o lo lo están modificando no matelo por favor matelo matelo 10 segundos si lo matan llegamos a los 60 si lo matan llegamos a los 60 dime que si dime que si no no en serio me quedé tan corto nos quedamos a uno pues bueno chicos lo vamos a dejar por aquí sé que les dije en el directo que iba a traer una partida con la M60 pero la voy a dejar aparte porque voy a usar la M60 con otra arma aparte y tengo unas cositas que hacer desde la universidad además de cenar y ya es tarde así que mejor lo dejamos por aquí esta partida un poquito más sencilla espero que les haya gustado de todas maneras espero que lo hayan pasado muy bien y hasta el próximo vídeo adiós